Fue conformado un grupo especial para investigar el homicidio del dueño de los almacenes Surtifruber en Bogotá. Se ha hablado en unas primeras versiones de la posibilidad de que estuviera siendo víctima de una extorsión, pero todavía no hay claridad en las causas de este asesinato. Juan Pablo Latorre. Las autoridades manifestaron que en las últimas horas se conformó un grupo especial en conjunto con la Fiscalía para adelantar las investigaciones que permitan esclarecer el crimen del reconocido empresario Alonso Orjuela, el dueño de las cadenas de almacenes Surtifruber en Bogotá, que fue ultimado el pasado jueves al noroccidente de la capital de la República. Respecto del tema, esto fue lo que dijo el director de la SIJIN, el coronel Jessy Vanegas, acerca de cómo avanzan las investigaciones de este caso. Ya en su momento, de acuerdo al requerimiento que nos haga la Fiscalía, ya diremos cuál será nuestro apoyo del grupo de investigación judicial. De acuerdo con unas versiones de las autoridades, no se descarta que este crimen tenga algún tipo de relación con casos de extorsiones de las que al parecer venía siendo víctima este comerciante. Bueno, es un hombre dueño de varios almacenes, una cadena ya tenía, conocida como Surtifruber, una, dijéramos, es una historia de emprendimiento, de arrancar desde abajo, ¿no, María Elvira? Sí, empezó con un tío pidiéndole un rinconcito que tenía en una tienda y empezó a vender frutas y así fue creciendo, y creciendo y creciendo hasta tener hoy, yo no sé, más de 15 puntos de venta. La familia dice que no andaba escoltado porque él decía que lo que tenía era producto del trabajo honrado, que el que nada teme, nada debe. No se conocían amenazas y lo que se ha visto, lo que las autoridades han visto en el video de los alrededores, es que el encuentro con esa pareja, con esa gente, no fue cordial, que hubo discusiones, vaya uno a saber qué pasó realmente. Ahí están, investigando a ver qué fue lo que ocurrió en este caso, un empresario que fue asesinado.